Guillermo Padres, Alfonso Elías, ambos compiten por el Senado. Guillermo Padres solo ha sido un político tradicional en más de un partido. Alfonso Elías es un éxito, su empresario y líder de los ganaderos de Sonora. Padres jamás escribió alguna ley para combatir el crimen estando ya en dos ocasiones como diputado en el Congreso. Alfonso Elías tiene un plan de cero tolerancia cerca de las escuelas. Si tú tienes la mejor opción, elige a Alfonso Elías.